¿Cómo configurar una impresora HP como impresora predeterminada en Windows 11? En la barra de tareas, busque y seleccione impresoras y escáneres. Seleccione su impresora en la lista. A continuación, seleccione establecer como predeterminada. Si no ve la opción establecer como predeterminada, vuelva al menú impresoras y escáneres. Desplácese hacia abajo y compruebe que el interruptor de alternancia situado junto a permitir que Windows administre mi impresora predeterminada esté desactivado. Una vez que esta opción esté desactivada, vuelva a seleccionar su impresora y la opción establecer como predeterminada ya debería estar disponible. Encontrará más vídeos útiles en nuestro canal de YouTube del servicio de asistencia de HP.